Que tiemblen el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos dejaron nada A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas Nuestros a sus cuerpos nos desaparecen, no olvides sus nombres por favor Señor Presidente Por todas las compras marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora Por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana Cantamos sin miedo, pedimos justicia, cantamos por cada desaparecida Que respuestas fuertes, nos queremos vivas Que no hay gran confianza, es feminicida